¿Puedes saber? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Se lo hemos puesto? Ahora, ¿qué pasa con tu botella y entre tus amigos? ¡Para para las jóvenes! ¡Entra, pasa, falta, junto, eh! ¡Y descubre lo que hemos! ¿Te gustaría que las dejara a tus amigos al aire libre? Ahora, ¿qué apetece cenar en el exterior? Te ofrecemos mil ideas y medios exquisitos confeccionados por el gran cocinero argentino Pagno Vicali elaboraciones deliciosas en ambientes decorados con todo detalle por la estilista italiana Laura Calderona para que a tus veladas estivales no les falte de nada ¡Vamos a cocinar, me parece!